¡Súbito! ¡Ale, dale! Ahora vamos a bailar un ritmo nuevo Muy bonito Y divertido ¡Un buen puli! Me gusta el mundo entero Puli, 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 gas, bandero Bailar un ritmo nuevo Puli, 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 gran, bam, bam ¡El baile candorero! Puli, 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 gran, bam, bam Bonito y divertido Puli, 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 gran, bam, bam ¡Ale, dale! ¡Ale, dale! Así andando Puli, 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 gran, bam, bam Por todo el mundo Puli, 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 gran, bam, bam Me gusta el mundo entero Puli, 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 gran, bam, bam Bailar un ritmo nuevo Puli, 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 gran, bam, bam Este noche Pero a un ritmo nuevo Puli, 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 gran, bam, bam El baile bolero Puli, 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 gran, bam, bam Bonito y divertido Puli, 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 gran, bam, bam Papá, papá, tú le dúnexé, yo ya lo sé, lo que te vas a hacer Papá, papá, tú le dúnexé, por toda la noche te quiero bailar Papá, papá, tú le dúnexé, veni y tearto Y hay luz al mundo inteiro, culi-culi-culi-rambambero, bailar un ritmo nuevo, culi-culi-culi-rambamba, así andando, culi-culi-rambambero, por todo el mundo, culi-culi-culi-rambamba, un baile cantorero, culi-culi-culi-rambambero, bonito y divertido, culi-culi-culi-rambamba. Gracias. Gracias, ¿viste? ¡Va a que la vida! ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no, no! ¡Ale, no! ¡Ale, no!